Los eléctricos están de moda, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los protocolos anticontaminación se activan ya cada 2x3. Sus ventajas son innumerables, pero para que este vídeo no se te haga un tostón insoportable, vamos a resumirlas. Uno de los eléctricos más vistos por la ciudad es este Renault Zoe y de él te vamos a hablar. Estamos ante el Renault Zoe R110, el más potente de todos gracias a su nueva motorización de 80 kW, que ofrece una potencia de 108 caballos y una autonomía real de unos 250 km, lo que no está nada mal. Además, la marca dice que con este nuevo motor eléctrico, tarda 2 segundos menos que su antecesor en pasar de 80 a 120 km por hora. Esta versión se comercializa con un precio sin comprar la batería que ronda los 23.000 euros. A esto, si te esperas unos días, le puedes restar la ayuda a la compra de un eléctrico que el gobierno ya ha aprobado en su plan BEA 2019. Estate muy atento para llegar a tiempo porque los fondos son limitados. Al volante te impresionará su silencio de rodadura, pero sus blandos asientos se nota que están hechos para trayectos cortos, como los que, a buen seguro, realizarás con él. Eso sí, su brío en entregar la potencia es propio casi casi de un buen deportivo. La salida de los semáforos es fulgurante. Pero claro, ten en cuenta que ser el primero puede pasar factura, y en este caso lo hará en forma de autonomía. Y es que, ya te lo hemos dicho, en condiciones normales podrás cubrir 250 km sin recargar, pero si es verano, enciendes el aire acondicionado y te da por pisarle, como has visto en las salidas de los semáforos, puede que esa autonomía se quede en menos de la mitad. Y para cargarlo, eso sigue siendo un problema, por la falta de cargadores públicos y porque cuando llegues puede que estén ocupados. Si encuentras uno libre, podrás cargarlo a través de un enchufe rápido, en un tiempo que va de las 2 a las 3 horas. Renault ya no incluye un cable para enchufarlo normal, ya que en este la carga se iba a más de 18 horas. Una vez recargado, la vida a bordo es muy placentera. A la falta de ruidos, se le añade un salpicadero fácil de usar y un sistema multimedia de lo más completo, y que incluye un navegador que te llevará hasta el punto de recarga más cercano. Un tema del que también has oído hablar es de la compra o el alquiler de las baterías. Puede ser tuya, en propiedad, por un precio que rondará los 7.500 euros. Si optas por el alquiler, Renault te garantiza siempre una batería con un mínimo del 75% de capacidad operativa. Y te propone dos fórmulas. La primera, recorriendo 7.500 kilómetros al año, pagas a partir de 59 euros al mes, IVA incluido, más 10 euros por cada 2.500 kilómetros al año adicionales. La segunda te costará 119 euros al mes, IVA incluido, por hacer todos los kilómetros que quieras, es decir, sin límite. Así que, como ves, algo fundamental en este tipo de vehículos es tener claro cuántos kilómetros vas a hacer al año. Aún así, puede que entre el alquiler de la batería y el gasto de luz al enchufarlo, calcula de 1 a 2 euros por noche, puede que te salga más rentable el motor diésel. El problema es que el futuro de este tipo de motores de combustión es más incierto que nunca, sobre todo en las grandes urbes.